Pues ya lo habéis visto en el vídeo y es que ahora vamos a hablar del turismo que nos visita habitualmente. Para hablar de esto y de otras cosas más, vamos a presentar a nuestras colaboradoras de hoy. Por este lado tengo a Marina Caró, cantante, y hoy te vas a estrenar como colaboradora del programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Por este lado a derecha tengo a Úrsula, periodista, y para mí siempre serás mi otra Raquel Bollo. Vale, perfecto. Pero te han dejado solo ya entre el peligro, ¿eh? Ojito hoy, ¿eh? Así que me tenéis que ayudar. Por este otro lado también tengo a Sonia Sierra. Buenas tardes. Futura concejala de Barcelona de Ciudadanos. Enhorabuena. Sí, gracias. Si todo va bien, el día 13 cogemos el acta. Claro que sí, hombre. Felicidades. Y, como no, también saludar a mi querida Lissi del Castillo, que ya tiene una lista tan larga de sufijos que no sé qué decir. Ella es periodista, cineasta y también diseñadora de Rita Miller, BCN. Atención. Atención. Que ya dijo ella que iba a dar que hablar. Bueno, pues ya presentados todos, vamos a comenzar el debatimos, ¿no? España es un turismo de exceso, por favor. O sea, los chavales que se les va a la olla. Es que a esa edad se te va a la olla. Y si todo esto lo estás, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí, el problema, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que es el que yo conozco mejor, lo que se ha potenciado es que vengan muchos turistas y poco tiempo. Entonces, yo creo que tendría que ser al revés. Que vengan menos turistas, pero que estén más tiempo. Y que sea otro tipo de turismo que no sea el turismo de fiesta. Porque yo creo que, excepto los que se enriquecen con el turismo de fiesta, al resto de ciudadanos, mucha gracia, no les hace. Especialmente si es en tu calle, ¿no? Entonces, turismo sí, pero planificado de otra manera y focalizándolo en diferentes puntos. Porque el problema es, por ejemplo, en el caso de Barcelona, en la zona del Raval del Gótico, o Gracia, no quieren ver un turista ni en pintura porque no pueden más. Sin embargo, los ciudadanos de Nou Barris estarían encantados, o de San Andreu, estarían encantados que les viniera turismo, ¿para qué? Pues para revitalizar el comercio, por ejemplo. Por lo cual, en lugar de concentrarlo en tan pocos sitios, que ese turismo se disperse porque hay otros focos de atención que puedan ser interesantes. Ese sería el modelo. Sí, lo que es difícil, ¿no? Llevarlos quizá a unos barrios que no tienen ningún interés para el turista, ¿no? Bueno, pero mira, por ejemplo, ese es el problema. Tienes que crear un foco de interés. Les pongo, por ejemplo, el caso de Málaga. En Málaga han conseguido tener allí la filial del Museo de Arte Estatal de San Petersburgo, interesantísimo, o, por ejemplo, la primera filial del Pompidou fuera de París. Claro, si tú eso lo pones en un barrio, el turista que vaya va a ir, porque es algo interesante. ¿Qué pensáis de...? Bueno, estáis al caso de ese vídeo que circuló por la red, que le llamaban Mamading, que es lo máximo que se puede decir hasta ahora. Bueno, para los espectadores que no lo sepan, hay un vídeo por internet de, bueno, pues eso, de una cosa que hacían en la discoteca para que les regalara unas copas a una chica. Ya os lo podéis imaginar por el término que he utilizado. ¿Qué pensáis de estos ejemplos, de estas cosas que pasan en España? Deligrante. Hombre, no es para la mujer. No es para la mujer. Sí, pero... Habría que preguntar a los hombres si lo harían a cambio de una copa. ¿En qué momento, en qué punto encuentran a esa mujer? Pero la chica en ningún momento estaba forzada, o sea, era una cosa que les proponía. Pero, ¿qué grado de alcohol llevaba ahí encima? Cosas fuertes que me has contado, quiero bailar y quiero emborracharme. Lloren de mar, venga, saló. Lloren de mar y puedo hablar en primera persona porque vivo allí. Viene mucho ruso y familias de rusos. Y no solo es esta cosa que vemos en este vídeo, hay de todo. ¿Por qué? La zona está bien organizada. Hay discotecas que esas cosas fuertes lo hacen dentro y no molestan a ningún ciudadano. ¿Quién nos molestaba? Españoles. Claro. Mucho flamenqueo por la noche, mucho gritando lo que un turista no permitía. Entonces, bueno, total, yo creo que ayuntamiento con sus leyes, con sus normativas, lo controla perfectamente. Ya que tienes al lado a Sonia, que te explique desde el ayuntamiento qué se podría hacer. Sí, bueno, antes le decía, en el caso, por ejemplo, de Barcelona, se ha apostado por un tipo concreto de turismo. ¿Qué es eso? Es promocionar y el dinero que se consigue se invierte en promocionarlo más, en lugar de invertirlo en el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que si tú vives en Gracia, por ejemplo, y tienes todos los problemas del turismo, pero ningún tipo de beneficio. No quieres turismo. Si ese dinero que se gana con el turismo fuera para que los barrios están mejor, los ciudadanos dirían, oye, pues mira, esto del turismo está muy bien porque nos deja un dinero y no nos causa ningún tipo de prejuicio. Ahora la sensación que tienen los ciudadanos es la contraria, que crea problemas a cambio de ningún beneficio. Yo, por ejemplo, el vídeo que hemos visto que decía, hombre, es que en mi edificio hay tres pisos que los alquilan, y si tú tuvieras otro no lo alquilarías para ganar tu dinero, pregúntaselo. Claro, y si tú tuvieras otro no lo alquilarías... Mira, en la esquina de mi casa hay un bloque entero para turistas y jamás, jamás, jamás ha habido ni el más mínimo problema. Y es el bloque entero. La responsabilidad del propietario de verificar quién está entrando en su piso, pues cuánta gente, que tenga un aforo limitado, pues igual que cuando entras en barrio. Sí, pero sí que es verdad que en la Barceloneta existen los pisos que tú comentas, los pisos dedicados solos al turismo, y la gente de la Barceloneta está un poco cansada de lo que pasa realmente con la gente que alquiló a esos pisos. Ya estamos aquí de nuevo. Eso si visteis el programa de equipo de investigación de La Sexta, un programa que recomiendo, que me encanta. Cuando tocaron el tema de Magaluz, dijeron que este vídeo que dio la vuelta al mundo, el vídeo Mamadín, dijeron que Gloria Sierra dio a entender que los grandes empresarios de la zona fueron los que se encargaron de expandir ese vídeo para hacerles daño a las pequeñas empresas que hacían este tipo de turismo. ¿Por qué está abierto todo eso? Pues es un poco lo mismo de siempre, porque habría una mano ahí, sabes, de... Pues me dejas abrir el local y te doy tanto. Pues hemos salido con Jordi, con nuestra regidora, Patricia Galdón, y hemos preguntado a la gente qué piensa de todo esto de lo que estáis hablando, ¿no? ¿Qué pasa con los turistas? ¿Se excede mucho? ¿Qué tipo de turista prefieren? ¿Americano, el inglés, el francés? El francés seguro, ¿eh? Bueno. Hemos hablado del balconing también, también otro de los ejemplos del turismo. Era piscining, ¿no? Si caías, bien. Si no, mal. Si no, no, bueno, el balconing, ¿no? Un ejemplo de turismo peligroso. O sea, hay gente que murió. No sé si estáis al caso. Sí, lo que pasa es que es interesante el vídeo que hemos visto, que prácticamente todo el mundo estaba a favor del turismo. Entonces, el verano pasado, cuando hubo estas manifestaciones en contra del turismo y tal, daba la sensación de que en Barcelona todo el mundo estaba en contra del turismo. Y la realidad es que el 80% de la población está a favor. Pero es que, bueno, Barcelona lleva un tiempo que parece que estamos en contra de todo. Sí, lo que pasa es que es curioso que, por ejemplo, uno de los partidos que ha hecho bandera en contra del turismo, que es el partido de Ada Colau, su número 4 tiene un piso que alquila por 900 euros al mes a turistas. Claro. Es decir, que está doble moral, ¿no? De que nos quejamos, pero luego si podemos sacamos beneficio. Yo creo que es un alquiler social. Sí, bueno, pero mientras lo tiene 900 euros al mes, ¿eh? El piso, supongo que la Barceloneta, a lo mejor. Eso no lo sé, salió en la prensa. Bueno, porque hablábamos antes de que en la Barceloneta hay muchos pisos de estos turísticos que se alquilan y que los vecinos están hasta el moño, pues porque esos turistas les dicen que le están estropeando el barrio, que hay muchos que van a comprar al súper desnudos, que hacen realmente escándalos, ¿no? Que a mí me gustaría vivir. Que no vaya... Yo creo que, por ejemplo, los vecinos de la Barceloneta que aprovechen el momento, que pongan en un cartel a las 6 de la mañana, venta de hielo 0,50 a la bolsa. No, yo creo que no. Mojito, 1,50 euros. Imagínate, Gustavo, que tienes que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar y a las 3 no has podido dormir porque están haciendo escándalo. Si hay unas zonas habilitadas y no molestan absolutamente a nadie, oye, pues nada que decir. A ver, tampoco los puedes dejar ahí en la plaza de toros, ¿sabes? Aquí se desnude y todo. Lo que no puede ser. Pero no, pero claro, es que lo de las zonas controladas dices, bueno, pues si ya hay discotecas para que uno salga a beber, a bailar y a hacer el loco. Pero en un barrio a las... ni es que ni a las 3 de la tarde ni a las 3 de la mañana. La gente tiene que ir vestida y hacer pipí en el agabo. Oye, mojate, ¿qué vais a hacer al respecto? ¿Tú qué vas a entrar al alentamiento? Bueno, pues nosotros tenemos nuestra propuesta, que sería poner el turismo en toda la ciudad. Por supuesto, los turistas que vienen aquí tienen que cumplir con la normativa y con las leyes. No puede ser que vengan aquí a hacer lo que realmente les da la gana y sobre todo a molestar a los vecinos. Pero yo creo que el turismo, si no molesta, por supuesto es bienvenido. ¿Qué vais a hacer concretamente para desincentivar esto? Sí, la idea es traer un turismo que esté más días, que no sea un turismo de borrachera, que no sea un turismo de quedarse solo una noche. Pero bueno, pero si quieres irte un fin de semana como 18.000 veces con amigas a Londres y quieres hacerlo con Barcelona, eso es muy poco tiempo. Claro, no es que ahora vamos a penalizar al que venga solo dos noches. No, hombre, no sería esa idea. La idea es no incentivar este turismo que viene ya, lo que decía antes, que muchas veces ni tan siquiera trae un hotel, que vienen única y exclusivamente borrachas todas las noches. Entonces eso es perseguir a la empresa que lo organiza. Yo diría que prohibir y perseguir no son las palabras, sino intentar promocionar otro tipo de turismo, fomentando otro tipo de actividades. Pero si ese no se deja de promocionar, seguirá existiendo. O sea, está muy bien que se incentive el otro tipo de turismo. Pero una cosa es no promocionar y otra cosa es prohibir o perseguir, que son palabras... No, pero es que de alguna manera, oye, pues si sabes que da ese resultado, pues quizá es decir, pues se sube esto, lo que estaba diciendo al principio, pues las habitaciones... Pero yo creo que el problema está en las personas que no respetan la normativa. Antes lo he dicho, en mi bloque hay un bloque entero turístico y no dan ningún tipo de problema. Es decir, si tú eres la responsable del negocio... Pero estos no habrán comprado este paquete de borrachera, de tal y que cual. Pero como decía antes Marina, hay un tipo de turismo que va a un sitio y hay otro tipo de turismo que va a otro. Pero no pueden ir a la Barceloneta, porque es que eso es una zona residencial, es un barrio donde vive gente, el ciudadano de a pie que cada día se levanta. Claro, pero pueden ir siempre y cuando respeten la convivencia. Pero como no lo hacen, entonces claro, sí, los puedes multar, o sea, persecución, de alguna manera, policial, la tienen que haber. Pero quizá hay que cambiar alguna ley o hay que, no sé, pensar en algo para que no se alquilen, pues esto, un piso de dos habitaciones a doce personas. Bueno, eso nosotros lo llevamos un poco más y nos matan y empezaron a decir que nosotros estábamos en contra de las familias numerosas. Es decir, una de las cosas que hay que respetar, evidentemente si tú tienes... Hacemos una cosa, ya que estamos atacando, bueno, yo no, ya que estáis atacando a Sonia, es una forma de hablar. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de política, que Sonia está muy ilustrada para hablar de ello. ¿Cómo quedaron, después de las elecciones del pasado domingo, cómo ha quedado la cosa, sobre todo en Cataluña? Bueno, yo creo que quien debería empezar a hablar sería Sonia, que es la profesional de todos nosotras de política. ¿Qué lectura hacéis de cómo han ido las elecciones a nivel de España y a nivel de Cataluña? Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los que han ganado y nosotros muy contentos con los resultados. He de decir que hicimos la campaña más austera de todos los partidos aquí en Cataluña, incluso la CUP gastó más dinero en la campaña que nosotros. Nosotros hemos quedado tercera posición, partidos que han quedado por detrás de nosotros, se habían gastado hasta cuatro veces más en la campaña, con lo cual con una campaña absolutamente modesta, austera, haciendo mucho, mucho... Hacemos la calle, porque como muchos medios de comunicación tampoco nos llaman, para TV3 no existimos, para Televisión Española tampoco, pues hemos hecho la calle y la verdad es que nos ha ido muy bien y hemos hablado mucho con los ciudadanos. No es una cosa, por supuesto, la campaña electoral, sino es un trabajo muy a largo plazo, de hablar con los vecinos durante todo el año, de saber cuáles son sus inquietudes y la verdad es que los resultados han sido muy buenos, porque tercera fuerza política en Barcelona, pero también tercera fuerza política a nivel municipal en toda España, es un resultado para un partido... En Cataluña llevábamos tiempo, pero que en el resto de España acabamos de empezar, pues bueno, muy satisfechos. Realmente, Ciudadanos, ¿cómo se define? ¿De izquierdas o de derechas? Porque tú dices, no, Ciudadanos, ¿te has vuelto de derechas? ¿Te has vuelto de izquierdas? ¿Qué sois realmente? Sí, aparte es muy divertido, ¿no? Porque para los de derechas somos de izquierdas y para los de izquierdas somos de derechas. Eso que nos demuestra que estamos en el centro. Sí, que es lo que decís. Claro, nosotros estamos en el centro. Nosotros desde el principio nos definimos como socialdemócratas en la parte más social, a favor de una educación y de una solidaridad pública de calidad y a favor del estado del bienestar, y a favor del libre comercio, es decir, más liberales en lo económico. Yo creo que es la pregunta del millón, ¿eh? Siempre sois de izquierdas o sois de derechas, aunque lo hemos repetido, diez millones de veces aproximadamente. Pero yo también creo que es una pregunta que empieza a ser ya antigua, porque realmente yo creo que los ciudadanos votan a quien le interesa en ese momento, y no hay la fidelidad de antes de que, no sé, nacías comunista y te morías comunista, ¿no? Ahora no es así. Las municipales me interesa este partido porque me parece que está diciendo cosas sensatas, lo voto. Que resulta que ganan y no me gustan, pues no los vuelvo a votar. Además, quizá era la solución, ¿no? Formar un partido que fuera precisamente, pues eso, de centro, ¿no? Y hacer unas propuestas creíbles. Sobre todo creo que, claro, ha habido partidos que han vendido el paraíso, ¿no? Del lucido de color, y nosotros hemos dicho cosas que a lo mejor de entrada no son tan atractivas, pero con el tiempo te das cuenta de que son más creíbles. Porque las propuestas que hacemos te pueden gustar más o menos, y se puede debatir, pero en primer lugar eso, se crea debate porque la gente ve que son propuestas reales. Si tú dices, no, mira, todo el mundo se va a jubilar a los 60 años, y todo el mundo va a tener una paga, aunque no haga nada. Pues entrada a lo mejor suena muy atractivo, pero se puede cumplir. Pero también, aunque esto ya se haya dicho mucho, pero que bueno, que realmente, que gracias a que a PP y PSOE lo han hecho tan mal, pues se os ha dado la oportunidad de hablar, ¿no? Citadans, ¿qué es lo que aportáis al panorama político actual para que la cosa cambie, para que no estemos dentro de unos programas criticándoos a vosotros, para que no se estén echando a vosotros la leña encima? ¿Qué proponéis, qué aportáis? Yo creo, nuestra propuesta es de regeneración, y hay unos pactos que están muy claros, de hecho hay un comité que ha marcado cuáles son las líneas que tiene que aceptar el otro partido si quiere votar con Ciudadanos, y aparte de esa regeneración, creo que lo que aporta también Ciudadanos es una nueva manera de hacer política. Pongo un ejemplo que me gustó muchísimo. Durante la campaña en TV3, escogieron diferentes momentos en los que los partidos políticos se estaban insultando los unos a los otros, y dijeron, bueno, Ciudadanos no podemos poner nada porque no han insultado a nadie. Eso me gusta, es una manera diferente de hacer política. Yo creo que la gente se ha cansado de el y tú más. Y también ha llegado un momento que la campaña del PP y del PSOE eran tanto el uno contra el otro, que es que los demás ya no teníamos que decir nada, porque es que ya se habían desprestigiado el uno al otro, porque no era vamos a hacer una propuesta u otra o la de matimos, es tú tienes tres casos de corrupción, bueno, pero es que tú tienes seis. Yo creo que la gente se ha hartado de eso. Y entonces yo creo que además de las propuestas de regeneración, esa nueva forma de hacer política, desde la propuesta y no desde el cabreo, aunque todos podemos estar muy disconformes de cómo han ido las cosas, a todos nos molesta que se haya robado tanto, pero bueno, eso ya lo sabemos. Ahora vamos a hacer algo en positivo. Yo creo que eso es lo que ha hecho que mucha gente apoye a Ciudadanos. Gracias.